Empezando la partida, vamos a ver que hay misiones de Star Wars que nos dice que tenemos que visitar refugios de los rebeldes para derrotar a los Stormtroopers Bueno, esas son las zonas que están marcadas en el mapa, son todas estas, y que hay que visitar 4 de estas en partidas diferentes Y en la cual ya nada más visitamos aquí, y como ven, listo, completada Stormtroopers muertos, y listo, hay una misión que nos dice que tenemos que sobrevivir a 5 cierres de la tormenta con 2 armas en el inventario que sean de épico o superior, o sea, morado o arriba Un secreto es, matas a los 2 Stormtroopers y luego, luego cambias sus 2 armas, de esta manera ya tienes 2 armas arriba de épico Y con eso puedes hacer las misiones, simplemente hay que sobrevivir a 20 fases de la tormenta para tener esa misión Listo, última fase de la tormenta, y con eso nos llevamos a nuestra misión También nos dice que en ubicación sin nombre nos tenemos que curar, o sea, ponernos vida o ponernos escudo Hay que ponernos más de 1000 de escudo y de vida, lo cual es bastante Nos llevamos a la misión de Star Wars de hacer daño con el rifle E11 Hay una misión de Star Wars que nos pide que matemos enemigos que tengan armas de rareza más alta que nosotros En este caso, si nos ponemos puras armas verdes, va a ser bueno para poder hacer esa misión Uy, muerto, listo, con eso nos llevamos las 6 muertes que teníamos que ir a hacer Hay una misión, la cual nos va a decir que tenemos que capturar la isla que se encuentra flotando un poco de tiempo después de que salga Lo más rápido que salga vamos a intentar ir y capturarla Hay que ser muy track hearts para hacer esta misión Mira, capturamos la isla y con eso nos llevamos la misión Recuerden, tenemos 5 minutos para capturarla apenas salga Mira, hay una misión que nos dice que tenemos que tomar objetos de rareza épica o superior Todas las armas de Star Wars cuentan A ver, recogemos cosas así, amarillas, doradas, de todo Eso, conseguimos la misión de recoger objetos de rareza épica o superior Ahí está, mira, completa misión es en la batalla campal de Star Wars Y con eso ya nos llevamos nuestra mochila, sí Creo que esa es la máxima recompensa que podemos sacar en el Battle Royale Todo lo demás da XP nada más Eh, nos llevamos una misión de Darth Vader Y la... Golpea a un enemigo con armas de las 5 rarezas Es una misión secreta de Darth Vader Nos llevamos para la victoria campal Ok, mira, la misión secreta que nos llevamos es Golpea a jugadores enemigos con armas u objetos de 5 rarezas diferentes en una partida Arma gris, arma verde, arma azul, arma morada, arma dorada y puede ser hasta mítica Nos llevamos esa misión Y bueno, como vemos, ya con eso tendremos esta mochilita de Star Wars Mochila de la IAA, paquete de Granada C-25 Se ve bastante bien la mochilita Mira cómo está